Bienvenidos al último día de este Desmond 9, hoy los delegados tuvieron una asamblea general en la cual todos pudieron debatir y se hizo una clausura para terminar así con el modelo del 2022. Hoy en Desmond se llevó a cabo la asamblea general, delegaciones como Polonia, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y otras organizaciones debaten acerca del conflicto bélico en Europa entre Rusia y Ucrania. Las delegaciones están fuertemente divididas, como Corea del Norte quien apoya a Rusia en la invasión. En su mayoría las delegaciones están preocupadas por la crisis humanitaria y el conflicto por el gas natural. ¡Suscríbete al canal! Esperamos que les haya gustado mucho este Desmond 9. Nos vemos el siguiente año 2023 para Desmond 10. ¿Te conviene ensayar ese pequeño rugido tuyo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se colabora con la salida? Velocidad. Soy Melos. No sé lo que estoy haciendo aquí. No. Ha. Gai. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Oh no. Our table. It's broken. ¿Alguien no ha desayunado o soy el único? Sí, yo. The woman was too stunned to speak. ¡Bumbias! Say what? Les Heones empionan. Les heones empionan. Les heones empionan. Bubba bibi bubba bibi babba. Tu soy un parzo. Va a ver de qui. Bubi bi 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 bi. Chino, graso, bito. Arba tuna bibi babba. Tensiones geopolíticas Moción para que el delegado de China use el espacio y de una vez formalice el asunto